La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! Te laves el mañana, te haces casi todo lo que quieras. No hay nadie que te dirige, no hay seguro. La escena verde del barco en la carro, que es taxada, es un gran importe. Luego, cuando hay niños, tienes que tener una casa, te vas a hacer un emprunt, o si vas a la locación. Para la locación, hay alguien que tiene que tener caution. Y todo es un sistema de hiérarchia. Hay que participar en la política para poder y estar. Pero a la escena, tu no seras nunca. Tu seras de la otra parte, que de criticar. Hay que participar. Hay que participar. Hay que participar. Y hablar. Y darles sus ideas. Porque si no somos políticos, la subimos. No se resta para no la subimos y decidir con ellos. Porque se metemos demasiado en el escenario para decirles, ellos, ellos, ellos. Y ellos, no son los grandes dec decidas. Es ellos que deciden para nosotros. Tenemos que estar con ellos y decidir juntos para tener el mejor de nosotros mismos. En dirigeante, se llama dirigeante autoridad. Autoridad. No autoridad. Entonces, sin dirigeante. Todos nos autorizan como la más fuerte, la más costa. En el mercado, no es el más rico, es el más barraqué. O el más malo. Después, en la vida, es el dinero. Porque hay alguien que es más costa. Entonces, es la ley de la gente. Si usted está en el mundo del trabajo, todo es por el dinero. Si no hay dinero, no habría necesidad de dirigente. Si hacemos dinero, hay que tener un chef. Si usted está en el mundo del trabajo, no habría necesidad de dirigente. Se dirigirá. ¿Por qué están ahí? ¿En fin de la ley de la gente? No, no. No, no. No, no. No, no. Pero no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 La place dans le monde, l'idée, c'est de se situer, en fait, se situer par rapport au monde réel, quoi, au monde actuel. En fait, le monde, il est représenté par une table et des chaises. Il y a une chaise au-dessus, il y a des chaises autour de la table, une devant, une derrière, et puis sur les côtés. Et il y a une chaise, aussi, qui est complètement opposée, qui est retournée. C'est de permettre aux gens, à la fois, de prendre du recul sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est vraiment un sujet à interprétation. Il n'y a pas plus de consignes que ça. Et c'est marrant de voir, du coup, justement, les différentes possibilités d'interprétation, les différentes postures. C'est rigolo, parce que là, ça ferme un peu l'espace. C'est bon. C'est fini? C'est fini? C'est fini? C'est fini? ¡Gracias! 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 Gracias.